El otro programa social que les propongo, fíjense, ya apoyamos a adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes de preparatoria, a las y los jóvenes de preparatoria, a las personas con discapacidad, se apoya al campo, que hay que apoyarlo más, se apoya con el salario, un mejor salario, pero hay un sector de la población que tenemos que apoyar, más siendo mujeres, a las niñas y a los niños de México, hay que apoyarlos, ¿sí o no? Fíjense, cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, hice un apoyo para todos los niños y niñas que van a escuela pública, del preescolar hasta la secundaria, todos reciben una beca mensual, una beca que no es muy grande, pero que les apoya en útiles y uniformes escolares, en el desayuno de la mañana, hay quien dice, hay que apoyar por calificación, yo no lo creo, porque la verdad es que un niño que no llega desayunado a la escuela, pues no tiene la misma posibilidad de tener la misma calificación, entonces, para que no haya diferencias, y además porque queremos, aquí está el magisterio, que ya lo es, pero que la escuela pública sea la mejor de todas las educaciones, pues vamos a apoyar a todos los niños y niñas de Quintana Roo, y de nuestro país, que van desde preescolar hasta secundaria. Lo vamos a hacer paulatino, pero en tres años vamos a cumplir, que sean todos y todas. Gracias.